Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos en un día muy especial compartiendo este programa. Estamos conmemorando nada más y nada menos que aquella gesta de las Islas Malvinas. Así que permítanme que iniciemos este programa con el reconocimiento y el homenaje que tenemos que hacerle a todos aquellos que han dejado la vida en esta guerra y a todos aquellos que hoy son héroes a quienes debemos homenajearlos de manera permanente y constante. Bienvenidos. Estamos iniciando esta semana, en este domingo, y nos vamos a meter un poquitito en todo lo que es el debate electoral que ha iniciado ya con bastante más fuerza, con un poco más de ímpetu. Saben ustedes que la cantidad de candidatos es numerosa y nosotros vamos a intentar, con el tiempo que tenemos en cada uno de los programas, tanto en el miércoles como en el domingo, vamos a empezar a conocer los candidatos, sus propuestas. Algunos ellos ya son conocidos porque ya tienen cargos, porque ya ejercen o cargos ejecutivos o cargos legislativos y aspiran, en algunos casos, a llegar a la Cámara de Diputados y en otros al Consejo Deliberante. Y esto vamos a empezar a ocuparnos de que podamos ser nosotros ese nexo transmisor entre sus propuestas y ustedes que van a tener que elegir, entre nosotros, que vamos a tener que elegir el próximo 14 de mayo. Así que vamos a estar hoy con dos candidatos a diputados y una candidata a concejal. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la Cámara de Diputados, vamos a estar hablando de la ciudad de Salta, vamos a estar hablando de las deudas que tiene la legislatura en general, el poder legislativo en general con la ciudadanía y el Consejo Deliberante, este tan controvertido, polémico, permanentemente en disputas y en polémicas fuertes del Consejo Deliberante. Así que esto es un poco de lo que va a tratar el programa de hoy. Bienvenidos. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar. Viernes, 18 horas. Por Somos. Frente a una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector, llama al 911, grabá con tu celular, ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos. Sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta. Hoy son seis pilares y una calle atravesando el río. Pronto serán 20 minutos más que vas a dormir antes de ir a la escuela. Estamos haciendo las cosas bien. Mi ruta es llegar a tiempo. Mi ruta es estar cerca tuyo. Mi ruta es que lleguen a tu mesa. Nuestra ruta es conocer nuevos lugares. Mi ruta es que el futuro llegue hoy. 18 obras viales en ejecución. Mi ruta es la ruta de todos para que sigamos conectados. Siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vino. Viernes, 19 horas por Somos. Somos País, el noticiero más federal de todos. Con periodistas de distintas ciudades. La noticia local clave que se proyecta a nivel nacional. Los datos que nos sorprenden. Las voces que importan. Las imágenes que nos impactan. Las historias que nos conmueven. Todos los días, una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Bueno, vamos a tener en este primer bloque del programa, invitado a Carlos Morelo. Él en este momento está al frente de la Utapeco. Y además es candidato a diputado. Así que vamos a tener un panorama bastante amplio para charlar con él porque ha iniciado ya el ciclo electivo 2023. Así que vamos a empezar a interiorizarnos un poco de todo esto. Carlos, gracias por venir. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Al contrario. Bueno, inició el ciclo electivo de la Utapeco. Inició el ciclo electivo de la Universidad Provincial. Esta Universidad Provincial que recuerdo fue creada por ley, votada por unanimidad, ante una iniciativa del gobernador Gustavo Sáenz. Una universidad que tiene por objeto central formar para el trabajo. Tuvimos un recorrido de 7, 8 meses y el día viernes hicimos el acto de lanzamiento del ciclo electivo de las tecnicaturas. Tecnicaturas que tienen que ver con economía del conocimiento, con producción agropecuaria, con construcción, una oferta académica que se va realizando a través de las conversaciones permanentes con el sector privado. El sector privado nos está indicando qué tipo de trabajadores se está necesitando y ahí la universidad genera las carreras, genera los cursos, porque nuestra idea es cubrir la vacancia que hay de trabajadores y trabajadoras en Salta, que por suerte como está impactando mucho la minería, el turismo se está recuperando, la producción agropecuaria siempre está, la economía del conocimiento es algo nuevo en lo que Salta tiene que insertarse con mucha fuerza y la construcción está creciendo y demandando muchos trabajadores, hay vacancia, hay vacancia y la universidad tiene ese fin primordial que es formar para el trabajo. ¿Con qué cantidad de alumnos arranca el ciclo electivo? En estas tecnicaturas, que son tecnicaturas vinculadas a economía del conocimiento, desarrollo de videojuegos, producción audiovisual, marketing digital, robótica y automatización, después tenemos una tecnicatura en construcción en seco y una tecnicatura en producción agropecuaria, estas tecnicaturas han convocado a más de 3.000 estudiantes de toda la provincia, porque algunas carreras son 100% virtuales, más de 3.000, y solamente estas tecnicaturas, porque además permanentemente estamos iniciando cursos más cortos, no solo en Salta Capital, sino ya estamos cubriendo casi 20 localidades del interior, que también se inscriben un montón de chicos en cada uno de esos cursos. Así que seguramente van a pasar por nuestra universidad este año más de 5.000 alumnos. ¿Y de eso, qué porcentaje del interior de la provincia y cuánto de la capital? Mira, el año pasado cuando lanzamos la primera carrera, que fue la tecnicatura en desarrollo de software, tuvimos casi un 35-40% de inscriptos del interior, porque esa carrera es 100% virtual. De los 60 municipios que tenemos en Salta, estudiantes de 52 se inscribieron. O sea, llegamos a casi toda la provincia con un porcentaje altísimo. Lógicamente después los cursos presenciales que se dictan en determinado municipio se llenan con chicos del municipio o de la zona. Así que es una universidad que tiene una mirada federal, no solo desde la oferta educativa, que se generan carreras y cursos que tienen que ver con la actividad productiva del lugar, sino también con esto de descentralizar el funcionamiento de la universidad y generar oferta académica presencial en todas las regiones de la provincia. Pero además esto tiene una salida laboral inmediata, porque si están en contacto con el sector privado, de cuál es el requerimiento que están necesitando, esto es casi, digamos, una salida al trabajo ya directamente. Esa es la idea y por eso lo hacemos de esta forma. No se nos ocurre al equipo de la universidad cuál es la oferta académica que hay que generar, sino que lo hacemos luego de muchas reuniones con el sector privado. Y el sector privado no solo de la capital, sino de cada región. Vos viste que Salta tiene una pluralidad de regiones que tienen una pluralidad enorme de actividades económicas. No es lo mismo la pura, que los valles calchaquíes, que el norte de la provincia, que el chaco salteño. En cada una hay características en la producción que hace que nosotros elaboremos cursos y carreras que tienen que ver con la actividad económica. Así que sí hay una vinculación muy fuerte entre nuestra universidad, nuestros estudiantes y el mundo de las oportunidades de trabajo. ¿Qué duración tienen estas carreras, las tecnicaturas? Las carreras de dos a tres años, las tecnicaturas, y los cursos son cursos más cortos. Vos sabés que nosotros trabajamos con el sistema modular, sistema australiano, le dicen algunos, que vos vas cursando módulos en los cuales aprendés, tenés conocimientos que te van a permitir desarrollarte en alguna actividad productiva. Por ejemplo, hemos lanzado cursos que han tenido mucha repercusión de programación. Entonces, charlamos con las empresas que tenemos en Salta vinculadas al tema y te dicen, bueno, estamos necesitando que formen programadores en lenguaje Python. Hacemos un módulo de Python que puede durar entre dos y cuatro meses. Y si ese estudiante después quiere seguir estudiando otros módulos, va armando su carrera con módulos, va armando así como bloques, hasta llegar a una tecnicatura. Bueno, esto, digamos, les permite incluso después de los primeros módulos, ya sí, empezar a trabajar. En el caso de que puedan, digamos, y les sirva. Bueno, una muy buena herramienta realmente. Muy, muy buena. Y la expectativa que genera entre los salteños y las salteñas de todas las edades, yo por ahí digo chicos, pero tenemos estudiantes hasta jubilados y jubiladas que dicen, bueno, yo me jubilé, pero quiero seguir haciendo cosas, y vienen y se inscriben en la universidad. Genera muchísima expectativa. Los cupos de nuestros cursos se ven sobrepasados permanentemente y en las primeras horas del periodo de inscripciones. Hay una visión generalizada, hay un sentido común de que la educación te genera oportunidades de trabajo, de acercarte al mundo del trabajo. Entonces, en cada lugar de la provincia que ponemos en marcha un curso o una carrera, se llena, pero en cuestión de horas. Bueno, te traigo al terreno electoral, porque además de esto, estás metido en la campaña porque sos candidato a diputado. Así que la primera pregunta es, en tu mirada hacia la Cámara de Diputados, la legislatura en general, ¿cuál crees que son los déficits o las deudas que tiene, no digo la Cámara de Diputados, el poder legislativo en general con la ciudadanía? Bueno, hay una brecha, no solo del poder legislativo y no solo en Salta, sino a nivel nacional, y me animaría a decirlo a nivel mundial, se ha generado una brecha importante entre la ciudadanía y las instituciones, entre la ciudadanía y la política. Y es obligación, es obligación de todos los dirigentes, de todos los partidos, oficialismo, oposición, empezar a achicar esa brecha. ¿A qué se la atribuís? Y estamos, si bien esta brecha no nació en la pandemia, ni después de la pandemia se profundizó ahí, en el mundo hay crisis importantes, la pandemia, después agravada por la guerra, han generado condiciones económicas muy difíciles, hay inflación en todo el mundo. Entonces, muchas veces el ciudadano no ve que la política resuelva sus problemas cotidianos, y ahí se ha ido generando una brecha. Si a esa situación vos le agregás de que permanentemente, al menos acá en la Argentina, se ve una pelea en Buenos Aires de dos bandos que están absolutamente separados y se odian y se pelean, y vos no ves que se peleen por los intereses de la gente, entonces eso aleja al ciudadano de la política. Hay que dejar de lado la grieta que vivimos a nivel nacional, ojalá se pueda superar de alguna forma, y acá en Salta seguir con esta costumbre que tenemos, que es de diálogo permanente entre todos los sectores. Hay que ponerse de acuerdo en 3, 4, 5, 6 ejes entre oficialismo y oposiciones y trabajar por eso. ¿Cuál es por ejemplo? ¿Qué propondrías vos en una mesa que tenga este objetivo? Vos sabés que estoy muy entusiasmado con las posibilidades que genera la educación, y yo creo que hacer que la educación para el trabajo, la formación para el trabajo, sea política de Estado en Salta, yo creo que nos podemos sentar todos y decir, sentemos las bases para que la educación para el trabajo en Salta sea un patrimonio de los salteños, no de un sector político y de otro sector político, sino de todos los salteños. Y para eso quiero ir a la Cámara de Diputados, para trabajar para que la educación, la formación, llegue a todos y sea política de Estado. El gobernador ha tenido la gran idea de crear una universidad para el trabajo, y bueno, cuando el gobernador se vaya y venga otro, que no se pueda alejar de este rumbo, porque Salta tiene muchas oportunidades de crecimiento económico, minería, turismo, producción agropecuaria, economía del conocimiento, y muchas veces esas oportunidades no llegan, no llegan abajo. ¿Por qué? Porque las empresas te dicen, estamos necesitando este tipo de trabajador o trabajadora calificado en este conocimiento, y no están, y traen trabajadores de otras provincias. Eso es una política de Estado que debemos acordar, y que vaya más allá de la gestión de Gustavo Sáenz. Ahora, vos sabés que uno tiene la sensación, después de la presentación de las listas, con la enorme cantidad de candidatos que hay, digamos que tiene como dos caras, porque decir que buena la participación, porque siempre que haya y mucha participación es bueno, ahora para el ciudadano se le pone farragoso, para decir de alguna forma, llegar a conocer los candidatos, sus propuestas, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés en ese terreno para que la gente tenga en claro qué es lo que querés hacer? ¿Por qué querés ir a la Cámara de Diputados? Mucho trabajo. Yo creo que el otro día alguien me hacía esta metáfora, me decía, el candidato que recién aparece ahora, y se inscribe, y va a competir, pero que nunca estuvo al lado de los vecinos, es como aquella persona que quiere estudiar para rendir el martes, y empiece a estudiar el lunes, el lunes anterior. No va a llegar con el conocimiento, no va a llegar con las posibilidades, y no le va a ir bien en el examen. En el caso nuestro, tenemos ese camino más allanado, porque hace muchísimos años que trabajamos, desde mi movimiento, desde Libres del Sur, hace muchos años que trabajamos al lado de los vecinos, buscando soluciones a los problemas concretos. Desde el 2002, 2003, yo empecé a llevar adelante, junto a un montón de chicos y chicas, en ese momento muy jóvenes, una gran tarea social y solidaria en los barrios. Entonces, como que has ido estudiando durante mucho tiempo, y eso nos permite llegar ahora, con una propuesta electoral, a vecinos que ya nos han visto antes. Nosotros tenemos un lema que es siempre presentes, y entendemos a la política como una acción, una acción cotidiana al lado de los vecinos. Bueno, hay una sensación de que, a ver, de la ciudadanía, tú lo hablabas hace un rato, no sé si llegar hasta el divorcio, pero por lo menos una separación, respecto del poder legislativo. ¿Qué hacen los legisladores? Llega un momento en esto de la denostación de la actividad política. Entonces, ¿qué hacen los legisladores? Cobran dietas altísimas, no sabemos, no hacen nada. ¿Cómo se revierte eso? ¿Y por qué crees que existe esta sensación? ¿Y qué harías vos para revertirlo? Un compromiso diario de trabajo, no en una oficina. Está bien, a veces tenés que hacer tareas de oficina, pero el compromiso de trabajo de todos los dirigentes políticos y de los funcionarios, tiene que estar en la calle, al lado de los vecinos, tratando de resolver los problemas que el vecino tiene. Yo siempre digo, la política tiene que tener un sentido común, que contacte con el sentido común de los vecinos. Por ahí separa muchísimo a la gente de la clase dirigente que en la clase dirigente se estén peleando por cuestiones que no resuelven el día, que no resuelven lo cotidiano de los vecinos. Entonces, para volver a achicar esa brecha, ese divorcio entre la sociedad y la política, necesitamos política que se acerque a los vecinos, que escuche a los vecinos y que a partir de ahí se generen las propuestas legislativas, por ejemplo, en el caso de los diputados, concejales, senadores. ¿Por qué entendés que Gustavo Sáenz tendría que darse cuatro años más? Porque han sido cuatro años muy difíciles los primeros de su gestión. Asumió en diciembre y tres meses después se cerró el mundo. Se cerró el mundo. Eso generó caída de la actividad económica estrepitosa. Después vino la guerra con un proceso de inflación mundial, el encarecimiento de los alimentos, de los combustibles. Después es una sequía histórica y a pesar de ese escenario tan, pero tan difícil, tan adverso, lo he visto a Gustavo en todos los rincones de la provincia trabajando e impulsando la generación de oportunidades. Y además porque es un gran gestor. El otro día, esto te lo cuento, por ahí está en Buenos Aires, me llama y me dice Carly, estoy con tal funcionario y en esta oficina hay estas oportunidades para las universidades. Es un gran gestor. Está no solo al lado de los vecinos, sino que está en Buenos Aires todo el tiempo golpeando las puertas para que lleguen los recursos que deben llegar a Salta. Entonces estoy convencido de que los próximos cuatro años la gestión de Gustavo, salidos un poquito de esta crisis que ha generado va a ser mejor. Va a ser mejor y va a seguir construyendo una Salta con igualdad de oportunidades. Carlos, Carlos, gracias por venir. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Bueno, nosotros enseguida vamos a estar charlando del Consejo Deliberante, así que quédese ahí porque hoy nos ocupamos un poco de la actualidad política. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días, una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Arriba las manos, bolas de fuego empieza La sana locura de Mosca nacida en el 92 Guerrero del Ander agitando banderas Frente a una situación de acoso en el colectivo avisa al chofer o al inspector llama al 911 grabá con tu celular ayuda a la víctima el acoso es un problema de todos sé parte de la solución es un mensaje de Saeta Las obras de bacheo son nuestra prioridad seguramente viste en tu barrio o en el centro de Salta las máquinas y los operarios redoblamos esfuerzos trabajamos de día y de noche desde el inicio de nuestra gestión invertimos fondos municipales para el arreglo de calle hoy tenemos frentes de obras activos por todas partes seguiremos haciendo obras de bacheo de calidad para que duren para que Salta esté mejor mi ruta es llegar a tiempo mi ruta es estar cerca tuyo mi ruta es que lleguen a tu mesa nuestra ruta es conocer nuevos lugares mi ruta es que el futuro llegue hoy 18 obras viales en ejecución mi ruta es la ruta de todos para que sigamos estamos conectados siempre por Salta gobierno de Salta Gustavo gobernador especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología descubrí planeta vinos viernes 19 horas por somos bueno en este bloque vamos a ocuparnos un poco del consejo deliberante de la ciudad de Salta vamos a ocuparnos un poco del actual funcionamiento pero además vamos a hablar con una candidata a renovar la banca porque va a estar con nosotros está con nosotros Pablo Abenavides del Frente Avancemos y queremos conocer un poco porque va a intentar renovar la banca pero además como ha visto y que analiza de estos dos años un poco turbulentos poco para decirlo de alguna manera generosa así que Paula gracias por estar acá ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación ¿qué tal? muy buenas noches y saludar por supuesto a todos los que están viendo el programa bueno ¿por qué pretendés? iba a decir dos años más pero no se sabe porque a partir de ahora los concejales que lleguen y de acuerdo al corregime si me equivoco de acuerdo al orden en que lleguen van a estar dos o cuatro años exactamente según la ley que han sancionado en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia una vez electos los concejales en función del sistema se va a determinar quiénes son los concejales que tienen un mandato por cuatro años y cuáles son los concejales que vayan a tener un mandato por dos años así que bueno en función de eso veremos cómo se compone el cuerpo ¿no? Bueno ¿y por qué querés renovar la banca? Bueno esto viene no por una cuestión personal sino en función de un proyecto que venimos trabajando desde Salta Independiente en el cual desde el espacio me han solicitado el renovar la banca junto a la candidatura intendente de Felipe Viela entendiendo que uno puede aportar desde el Consejo Deliberante con la expertise que ya tiene a este espacio que queremos conformar ¿no? a nivel ciudad es donde hemos puesto todas las fichas desde Salta Independiente procurando llevar también este profesionalismo que uno tiene desde mi profesión de abogada y desde mi conocimiento legal en el que vengo trabajando en estos dos años casi tres años de mandato legislativo y bueno en función de este proyecto aportar a las ordenanzas que sean necesarias para llevarlo adelante ¿no? que nosotros lo que pretendemos es este un cambio en la manera en que hoy por hoy se está llevando adelante un ejecutivo municipal con cero participación ciudadana donde las prioridades no están puestas en las necesidades reales del vecino donde vemos que año a año en las ejecuciones presupuestarias hay sobre ejecución en pauta publicitaria y sube ejecución en obra pública y en este sentido entendemos que el candidato más idóneo para afrontar un ejecutivo municipal es el ingeniero Felipe Viela en su conocimiento técnico sin duda que va a poder venir a traer las soluciones que necesitan estos problemas estructurales que tiene la ciudad y desde ahí bueno uno acompaña desde la parte legislativa ¿no? ¿Cómo analizas porque hablabas del ejecutivo y del legislativo en este caso fue una relación turbulenta la de estos dos años ¿a qué se lo atribuís vos? No sé si ha existido una relación siquiera han tenido que poner distintas personas de interlocutores a lo largo de estos tres años empezando por César Álvarez después Filpalopoli y aún al día de hoy es imposible tener un trabajo mancomunado con el ejecutivo municipal y si bien nosotros somos una oposición siempre lo hemos dicho somos una oposición constructiva no destructiva nunca hemos dicho no a nada que sea positivo para la ciudad porque si lo que uno más quiere es ver la ciudad en crecimiento una ciudad que avance una ciudad pujante pero lamentablemente no se ha dado este trabajo en conjunto con la municipalidad con la intendenta Betina Romero propiamente dicha hemos intentado de todas las formas posibles entablar diálogo con los funcionarios y hoy por hoy seguimos padeciendo la falta de contestación de los informes la ausencia de los funcionarios al cuerpo cuando son requeridos para tratar proyectos en conjunto esto lo he dicho recientemente en la sesión del día miércoles en la cual reclamaba que habíamos invitado al secretario de Hacienda para tratar un proyecto de microcréditos ya habíamos aprobado desde el consejo deliberante un proyecto de microcréditos para emprendedores de mi autoría y se presentaba un nuevo proyecto de la concejal Malvin Agareca queríamos saber el criterio si se viene aplicando el proyecto la ordenanza que ya está vigente si hay una reglamentación cuál era el criterio para este nuevo proyecto no estábamos pidiendo más información que del manejo de la hacienda pública y sin embargo parece que los funcionarios tienen miedo de asistir y no se presentaron y eso genera sospecha también y genera esta imposibilidad de trabajo conjunto ante proyectos que son positivos hay un funcionario que hace no muchos días dijo que este era el peor consejo deliberante ¿qué opinión te merece a vos eso? bueno la verdad que no no le doy mayor trascendencia a un funcionario que lo único que hace es responder a la intendenta y tirar frases polémicas creo que hemos sido un consejo que en todo momento ha tratado de brindar herramientas al ejecutivo municipal para que mejoren su gestión diciéndole cuáles eran los reclamos de los vecinos proponiéndole ordenanzas en todo sentido para que la ciudadanía tenga una respuesta por ejemplo hoy la municipalidad avanzó con la licitación para las fotomultas en su momento ya se intentó realizar un convenio con una cámara secaitra que no tenía fines de lucro que así todo se llevaba al 45% hoy en una licitación con bastantes grises termina ganando ganándola quien es el hijo del presidente secaitra bueno donde se ve una intención netamente recaudatoria sin embargo en estos tres años de mandato que llevo hemos aprobado cantidades de ordenanza para que se pueda hacer un programa real de prevención de la accidentología vial y de concientización y de educación y sin embargo no se ponen en práctica ni se utiliza tampoco la pauta publicitaria para estos fines que tendrían que ser los que realmente a lo que realmente se destina la pauta publicitaria no engrosar una gestión y decir estamos haciendo las cosas bien llegó la hora de los barrios y después cuando vamos a los barrios en definitiva nos dicen acá no llegó nadie miren lo que es el estado de abandono de las calles miren lo que es el estado de abandono de los espacios verdes acá no tenemos un playón deportivo entonces ahí es donde uno dice no la verdad que no es el peor consejo deliberante de la historia yo diría muy por el contrario es la peor gestión municipal porque nunca hemos estado tan mal las calles los baches los barrios el otro día estábamos caminando por floresta y había todo un bache que atravesaba toda una calle que era imposible de transitar y ahí hay personas que tienen discapacidad y que tienen que salir con silla de rueda y nos decían concejal para nosotros es imposible y la gente está enojada con la política y con justa razón porque vienen no a resolver los problemas de la gente sino a trabajar la agenda de la política y lamentablemente eso es lo que tenemos que cambiar ahora hablando de esto del tema político y te meto ya en el terreno electoral y en esta elección particularmente ¿te sentís cómoda dentro de Avancemos? te digo porque hasta planteé porque estuvo hace pocos días Martín Grandes el día antes que anuncie que se iba de Avancemos o que se alejaba por lo menos y dijo yo no estoy cómodo con esto que se armó no estoy cómodo con la gente que llegó particularmente con el kirchnerismo y todo esto que digamos por esta diversidad ideológica que se supone que quedó conformada ahí vos particularmente te sentís cómoda ahí adentro con la llegada de Leavi por ejemplo con la Cámpora con no la verdad que la Cámpora no está acá vos decís que Emiliano Estrada no es de la Cámpora no no es de la Cámpora nosotros por supuesto que nos sentimos cómodos ante el armado de este frente que es un frente competitivo y no solamente en el carácter de competitivo sino creo que somos propositivos que tenemos proyectos y propuestas concretas que hemos conformado un frente con las personas más idóneas para ocupar los distintos cargos fíjese que Emiliano Estrada fue funcionario de Urtubey estuvo 18 meses como Ministro de Economía cuando asumió la provincia llevaba años de déficit fiscal y terminó dejando una provincia con superávit fiscal entonces consideramos que es una persona que está capacitada para afrontar la gobernación de la misma forma que hemos encabezado desde Salta Independiente el armado a nivel capital con un ingeniero que es Felipe Viela super conocido una persona que no viene de la política pero que tiene las herramientas y que tiene los contactos necesarios para poner a la gente más idónea en los cargos para que venga a resolver los problemas de la gente a nivel diputado la hemos puesto a la ingeniera María Nelly Barra y la lista está conformada por todos los distintos representantes de los colegios profesionales contadores médicos en cuanto a lo que hace a la lista de concejales también tenemos parte de la juventud que es la impronta que venimos llevando desde Salta Independiente al Consejo Deliberante profesionales tenemos gente que ha trabajado en el ámbito social y llevar esa mirada social también al Consejo de lo que venimos trabajando con fundaciones que dan capacitaciones y no capacitaciones de decirle bueno te doy una charlita de una hora y te doy las herramientas para que salgas por internet a vender nosotros con esta fundación venimos trabajando desde hace un tiempo en capacitaciones de no menos de cuatro meses con salida laboral real en peluquería en estética integral en lo que hace hemos hecho también cursos de árbitro que la verdad que ha tenido una muy buena aceptación y bueno esto es lo que venimos llevando digamos un proyecto que tiene propuestas concretas y en esta conformación desde Salta Independiente no sé por qué ha sorprendido tanto porque desde Salta Independiente ya hace un tiempo que veníamos anunciando que queríamos conformar una nueva mayoría para el desarrollo y en función de todo un trabajo territorial que venimos haciendo y de encuestas y de datos estadísticos que hemos logrado recabar hemos presentado un programa un proyecto y hemos delineado claramente cuáles son los ejes de trabajo y en función de eso hemos convocado a personas honestas personas serias personas con ganas de trabajar por el desarrollo de Salta a sumarse a este proyecto y bueno se han conformado con distintos espacios políticos solo sabemos que no se puede y de repente cuando vos ingreses a lo que es el frente Avancemos el vecino va a encontrar que está Salta Independiente está Ahora Patria está el peronismo va a estar también los candidatos del frente es decir claramente donde los candidatos del frente también hay dirigencia radical hay como le decía ¿Cómo impactó adentro de Avancemos este alejamiento de Martín Grande y el portazo de Cristina Fiore? A ver Martín Grande nunca anunció una candidatura él se sumó a esta propuesta de conformar una nueva mayoría entendiendo que Salta y es lo que decimos todos los que estamos conformando este frente no puede vivir de emergencia en emergencia emergencia hídrica emergencia en materia de género emergencia sanitaria y no es solamente la declaración de emergencia en la legislatura es el pedirle al gobierno que con esa emergencia que le habilita los movimientos de partida necesaria haga los movimientos y dé una respuesta y dé soluciones y no ahora que estamos en época de campaña y esto también lo llevamos al nivel municipal y al plano municipal en el que me encuentro trabajando hemos escuchado hemos escuchado la excusa de la pandemia durante el 2020 y el 2021 el 2022 también ha sido un año en el que prácticamente no se ha hecho nada y recién ahora salen con todo a querer mostrar un ejecutivo presente y yo lamento que se haga por una cuestión netamente de campaña como le decía al principio no es posible que todos los años veamos en las ejecuciones presupuestarias que hay sobre ejecución de pauta publicitaria y su ejecución en obra pública en el 2020 si bien estábamos en año de pandemia la obra pública estaba desectuada y lo único que se hizo desde la municipalidad y que estuvo mal hecho fueron las bicisendas y cuando planteamos che pero nos dicen no bueno pero esto está contemplado en el pido así pero el pido es un plan integral que tiene establecido que primero tenés que fomentar playas de estacionamiento en la altura tenés que reorganizar el transporte público de pasajeros todo lo que es el estacionamiento medido no se hizo directamente se tomó la determinación de avanzar con las ciclovías y bicisendas y hoy la gente se queja porque realmente nadie las usa ahora Paula ¿qué cambiarías en el consejo deliberante? digamos en una autocrítica que harías después de este tiempo ya ahí ¿qué cambiarías? ¿sobre qué punto pondrías una autocrítica y qué llevarías en el próximo periodo? de decir qué es lo que yo no hice o ¿una autocrítica del cuerpo en general o de algo que no hayas podido hacerlo o que quieras? bueno yo creo que tal vez a este consejo deliberante le ha faltado mayor determinación en algunos supuestos y lo doy por ejemplo recientemente hemos citado en dos oportunidades a la jefa del gabinete y a la secretaria de prensa Agustina Gallo a que se presentaran a nada menos rendir cuentas de 74 millones 500 de pesos que fueron destinados a consultoras de Buenos Aires tres consultoras vinculadas a una sola persona pese a la no concurrencia se decidió ser condescendiente esperarlas esperar a que contesten los pedidos de informe no se volvieron a presentar bueno no esperemos veamos y la verdad que la gente no espera la gente quiere saber realmente por qué se está haciendo lo que se hace con el dinero de todos los contribuyentes ahora se tomó la determinación y salen a desmentir un impuestazo que está patente y el consejo deliberante siempre viene por detrás de las malas decisiones que toma el ejecutivo municipal cuando creo que tendríamos que haber sido pioneros en este sentido por ejemplo cuando se tomó la determinación de hacer una recategorización y subir los impuestos en un 600 y hasta un 1000% el consejo deliberante por detrás dijo ah no bueno le quitemos esta facultad bueno esa facultad estaba contemplada en la ordenanza tributaria que aprobaron la mayoría de los concejales lo cual no puedo hacerme cargo porque por supuesto que no acompañamos Paula gracias por venir en esta primera invitación y seguramente en el largo de la campaña seguiremos charlando muchas gracias bueno muchísimas gracias por la invitación nosotros ya volvemos va a estar aquí en el próximo bloque un candidato diputado de Juntos por el Cambio Somos País el noticiero más federal de todos con periodistas de distintas ciudades la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional los datos que nos sorprenden las voces que importan las imágenes que nos impactan las historias que nos conmueven todos los días una propuesta diferente para la información el noticiero más federal de todos somos País te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo concepto hogar viernes 18 horas por Somos frente a una situación de acoso en el colectivo avisa al chofer o al inspector llama al 911 grabá con tu celular ayuda a la víctima el acoso es un problema de todos se parte de la solución es un mensaje de Saeta hoy son seis pilares y una calle atravesando el río pronto serán 20 minutos más que vas a dormir antes de ir a la escuela estamos haciendo las cosas bien mi ruta es llegar a tiempo mi ruta es estar cerca tuyo mi ruta es que lleguen a tu mesa nuestra ruta es conocer nuevos lugares mi ruta es que el futuro llegue hoy 18 obras viales en ejecución mi ruta esta es la ruta de todos para que sigamos conectados siempre por Salta Gobierno de Salta Gustavo Gobernador Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología Descubrí Planeta Vinos Viernes 19 horas por Somos Bueno les decía que íbamos a estar charlando con un candidato a diputado de Junto por el Cambio está con nosotros José Gaufín él es actualmente concejal pertenece al PRO integra ahora obviamente Junto por el Cambio así que vamos a dividir en dos partes esto vamos a charlar un poco de su actual función de concejal y sobre su candidatura a diputado así que José gracias por estar acá así es como está la vida dividida ahora hay que cumplir la función de concejal hasta el final del mandato pero bueno hay que encarar en una campaña pero sin desatender algo que es una responsabilidad que uno ya asumió se fue Paula Benavides que estuvimos charlando sobre el consejo y yo le preguntaba le hacía la digamos la sugerencia que haría ella como autocrítica del consejo deliberante se lo transmito a ver qué cosa cambiaría en caso de poder lo primero que como autocrítica y lo hice la vez pasada también nos pasó nos faltó trabajar sobre temas en profundidad esos temas que muchas veces porque son de alguna manera polémicos o no compartidos por todo pero que son necesarios para los vecinos yo siempre digo que la ordenanza lo importante es que le cambien al día siguiente la vida al vecino y esos son los proyectos que más cuestan tratarlo en el consejo deliberante esa ordenanza por ejemplo un proyecto simple nosotros hemos presentado un proyecto por el cual se aprobó una resolución donde le pedimos al tribunal administrativo de faltas que emita una declaración de certeza ante la incertidumbre de que no sabemos si la multa que se va a cobrar a través de una foto multa de un puesto fijo va a ser legal porque la ley nacional de tránsito dice que una multa tomada o registrada a través de un aparato tecnológico en ese acto tiene que intervenir un agente de tránsito que haga cesar la infracción o sea que detenga el vehículo dice que tiene que ser identificado el conductor identificado el vehículo y recién emitida la infracción con una fotomulta que pasa un pórtico o un pedestal digamos donde está no hay esa actuación como la describe la ley nacional de tránsito a la cual estamos adheridos esa declaración de certeza que tiene que emitir el tribunal administrativo de falta le va a cambiar la vida al vecino porque va a transitar sabiendo que esa multa es legal o no hoy en día hay un estado de incertidumbre esperamos que prontamente el tribunal administrativo de falta esto es algo que habitualmente se hace en la justicia cuando uno tiene una incertidumbre si una ley se aplica o no bueno lo hemos hecho por primera vez el tribunal de falta va a emitir una acción administrativa donde va a decir esto va a ser legal o no porque en definitiva esto puede traer una catarata de desconocimiento exactamente porque además que sentido tiene que no hagamos esto si eso en algunos puntos algunas veces se va a cobrar y otras no porque así ocurre cuando hay algunos criterios diferentes puede ser que algunas veces se aplique la multa por desconocimiento porque no va y dice bueno apago chao se acabó el problema y otras veces contrata un abogado hace un pequeño litigio en el tribunal administrativo de falta y no la paga entonces no puede ser que alguien la pague y alguien que no entonces evidentemente tenemos que transmitirle de certeza a los vecinos si esta multa va a ser legal o no va a ser legal de acuerdo a la ley nacional de tránsito esa multa no sería legal ¿se va conforme del consejo deliberante después de estos años? no todavía digamos si hoy hay muchas ordenanzas que yo espero que pasado este tiempo electoral donde por ahí cuesta un poco más aunar criterios es cierto para qué vamos a decir una cosa por otra cuesta un poco más recrear consenso hay ordenanzas que yo espero o proyectos que hemos presentado hay uno particularmente que tiene dos años de debate que es la famosa ordenanza con respecto a mejorar el marco legal para la instalación de todos los soportes de antenas de la telefonía celular hoy en día salta a una de las ciudades más restrictivas en este aspecto por lo tanto tenemos el peor sistema de telefonía celular uno ya no puede mantener una conversación telefónica sin que se corte sin tener una señal estable producto de que no hay un buen desarrollo en materia de instalación de antenas la tecnología ha cambiado hoy se requieren mayor cantidad de antenas de menor dimensión de menor potencia de transmisión son una malla de antena no como antes que era una sola y que emitía con mucha potencia eso tenemos que sin duda es una deuda que tiene el Consejo de Durante hace muchos años con los ciudadanos con los vecinos y espero que antes de fin de año podamos aprobarlo eso le va a cambiar al vecino en el acto una vez que se haga la inversión en función de esa nueva normativa bueno le va a cambiar la vida al vecino porque va a poder hablar por teléfono sin ningún problema José lo traigo al terreno electoral y a su candidatura de diputado particularmente ¿ya están más tranquilas las aguas dentro de los puntos por el cambio? sí digamos siempre fue tumultuoso eso sí y la verdad que habrá que hacer una autocrítica más adelante sin duda yo creo que hoy en día hay que mirar hacia adelante digamos ha sido difícil todos los reconocemos pero hay que mirar hacia adelante y hay que construir esa oferta electoral esa propuesta electoral que todos sabemos que el año que viene va a gobernar juntos por el cambio en el país digamos eso es un hecho real digamos y en función de eso también hacer una oferta electoral en la provincia sabiendo perfectamente que vamos a tener ese soporte de nación entonces tanto en la provincia como en el municipio y también a través de la legislación que pueda uno saber que uno legisla en función de un respaldo presupuestario o de un convenio que va a poder plasmar con nación le va a dar mucha agilidad a nuestra gestión así que contento trabajando ya en terminar de delinear nuestra propuesta electoral en materia legislativa obviamente vamos a poner muchísimo foco por ejemplo como siempre ha sido fiel dentro del PRO en la baja de impuestos nosotros tenemos un impuesto a la actividad económica que es realmente distorsivo y que nos hicieron una trampa en el año 2019 cuando Urtubey firma el pacto fiscal con el entonces presidente Mauricio Macri que buscaba reducir hasta cero hasta quitar el impuesto a la actividad económica y finalmente sube de 3,5 lo sube a 5 luego viene el nuevo gobierno deroga o deja fuera de servicio ese convenio que se había hecho y quedamos estacionados en el 5% de una alicuota que realmente es enorme pero además que es un impuesto malo así que uno de los focos que vamos a tener durante nuestra acción legislativa es buscar de reducir en forma progresiva ese impuesto que no es bueno para nuestra actividad económica ¿cómo la ve antes de llegar en caso que le toque cómo la ve a la legislatura cómo ve la cámara de diputados con qué déficit lo ve qué le parece que no funciona déficit de representación de la gente uno cuando asume como diputado es representante de la gente y yo veo un enorme bloque sancista que representa el proyecto político pero no representa a la gente y lo veo y lo digo por ejemplo por ejemplo cuando vota un presupuesto y se ve claramente allí que no se coparticipa lo que se debe con participar a los municipios entonces diputados que son representantes de la gente aprueban un proyecto que envía el ejecutivo donde claramente le están sacando el 1,5% de la coparticipación en los municipios esto ocurre desde el año 2018 entonces yo digo aquí hay un enorme déficit de representación de la gente porque nosotros representamos a la gente a los vecinos a la sociedad no representamos al proyecto político ni al gobernador sin embargo creo que es el mayor punto o el mayor déficit que tiene hoy en día la cámara de diputados y el senado ni hablar bueno me imagino que me dirá que entre otras cosas por esto pero por qué cree que hay una suerte de muy mala imagen de la actividad legislativa en la ciudadanía justamente creo que en definitiva terminan olvidándose los problemas de la gente digamos cuando uno ve por ejemplo que definitivamente tenemos un enorme problema en salud tenemos un sistema de salud que está en terapia intensiva lo sabemos perfectamente hoy en día pareciera mentira pero la gente muchos vecinos me llaman para que consiga un turno de operación digamos o sea al punto estamos de que recurren a políticos para que logren darle un turno para operar o para un tratamiento en materia de cáncer creo que está totalmente desvirtuado porque los legisladores es como que no han puesto en la agenda la necesidad de la gente y ponen agenda en defender un proyecto político ese divorcio con la gente es por eso que la gente nos ve en general con muy mala imagen porque en definitiva lo que hay que acompañar es la necesidad de la gente no un proyecto político ¿lo ve productivo? ¿lo ha visto por ejemplo en estos últimos años a la cámara como proactiva como productiva? no no yo no le he visto que haya reaccionado definitivamente por ejemplo con el tema del agua por ejemplo yo no he visto que haya una cantidad de reuniones de decir bueno a ver llamamos al responsable del área ¿cómo se está invirtiendo el presupuesto que hemos votado de que este presupuesto como está votado va a solucionar o estamos equivocando las obras que hay que hacer? yo pongo un ejemplo se habla de un déficit enorme de agua bueno quizás no estemos invirtiendo lo suficiente en captación en obras de captación de agua y estamos invirtiendo demasiado en obras de distribución de agua invirtimos en distribuir algo que no tenemos entonces yo creo que ahí hay un déficit enorme que no ha sido proactivo ante las crisis que hemos tenido ante la crisis en salud en su momento con la pandemia creo que cualquier legislador y el cuerpo en su conjunto tiene que tomar carta en el asunto ante un evento importante para la sociedad no solamente somos legisladores somos también aquel cuerpo que controla que la controla la gestión del ejecutivo controla que ese presupuesto que vota y aprueba se desarrolle y se gestione en forma eficiente pero también si hay que hacer las correcciones a mitad de año hay que hacerlas hay que ver que esto funcione en función de las necesidades de la gente y ahí no lo veo con ese reflejo que tiene que tener una cámara de diputados claro porque hablamos hace un rato en definitiva la actividad legislativa está bien que es la de legislar la de buscar leyes aprobar aprobar el presupuesto pero la tarea de control es fundamental dentro digamos de la actividad legislativa ahora hay como falla yo lo escuchaba recién con atención cuando hablaba del tema del agua y a mi cuando aparece este tema se me representa inmediatamente el fondo de reparación histórica es decir la desaparición de miles de millones de pesos la desaparición de la plata y las obras no están quedó una deuda enorme en la provincia que hay que seguir pagando que es plata de los saldeños que se está yendo a pagar nada pagaron la desaparición de plata y no hubo por parte de la cámara de diputados ni de la cámara de senadores ninguna investigación al respecto de investigación profunda ni siquiera de los ejecutivos si hay algo en que coincidieron este año el discurso de Betina Romero con el discurso de Gustavo Sáenz en la apertura legislativa de este año tanto en la cámara de diputados como en el consejo delante es que ambos dijeron hicieron mención a las obras que no se hicieron Betina Romero decía las obras que no se hicieron y que parece que la plata se las gastaron en campaña y Gustavo Sáenz dijo me cansé de recorrer el norte y de ver carteles de obras que no se hicieron ambos están denunciando un hecho de corrupción sin embargo son las personas que mejor manejan la información como para ir a hacer la denuncia Gustavo Sáenz es el jefe político y es el jefe de Aguas del Norte en definitiva a ver venía Aguas del Norte donde está la obra de este cartel que no se hizo la gente está cansada que le relaten la corrupción desde el poder desde el poder no hay que relatar la corrupción hay que accionar contra la corrupción este es el problema por eso es que la gente sigue mirándonos y reclamándonos a quienes ejercemos la política que esto no tiene sentido ahora José en caso que le tocara llegar existe la posibilidad que se abra una investigación en serio porque aquí no actuó ni el poder legislativo que tiene que controlar ni la justicia esto quedó en la nada digamos sin duda quedó como una anécdota esto no puede quedar una anécdota vamos a accionar como habíamos hecho en el Consejo Deliberante nosotros tuvimos un caso muy llamativo donde había un hecho de corrupción sin duda ese famoso pozo en un barrio que se había hecho un socavón enorme y donde había aflorado un hecho se iba a dar un hecho de corrupción porque se estaba contratando a una empresa por el doble del precio que se había presupuestado en ese momento actuamos perfectamente desde el Consejo Deliberante y desde el Tribunal de Cuentas finalmente esto se desarticuló el funcionario fue exonerado esa acción del Tribunal de Cuentas y del Consejo Deliberante evitó un hecho de corrupción lo mismo voy a hacer en la Cámara de Diputados vamos a actuar de la misma manera porque uno claramente conociendo bueno cómo se va desarrollando el presupuesto puede detectar y tiene la responsabilidad de ir siguiendo y controlando que eso se ejecute no solamente que se ejecute sino en forma eficiente y en forma transparente también ahí hay un enorme déficit que tenemos que trabajar porque mientras más transparencia haya mientras más acceso a la información pública haya más va a haber gente controlando y gracioso pero yo voy a los barrios y me dicen Ingeniero consiganos el pliego de la licitación del enripiado porque nosotros queremos saber qué es lo que tiene que hacer la empresa para controlar a nosotros ellos mismos controlan ellos si son 8 centímetros de enripiado si son 10 cuáles son las cuadras que lo tienen que hacer la gente se involucra en el control de la obra que se está haciendo en su barrio y eso es bueno y eso hay que trabajarlo desde la Cámara buscando lograr un Estado mucho más transparente y una sociedad mucho más informada gracias por venir José ha sido muy amable gracias ha sido un gusto estar aquí bueno nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 19 aquí en esta casa en Somos Salta y Jujuy que tengan una muy buena semana ¡Gracias!